Siempre he dicho que me gusta el estilo del presidente Luis Abinader con respecto a la cercanía que tiene con la prensa, los medios de comunicación y sobre todo la gran apertura y lo fácil que es de abordar cuando se trata de los medios. El presidente en ese tenor no solamente responde cualquier pregunta que se le haga en el camino, sino que creó la semanal que es una rueda de prensa que se hace cada lunes y donde el presidente no solamente la hace en el palacio, sino que la está llevando a alguno de la provincia. Ya la hizo en Santiago, la hizo en San Pedro de Macorís y ayer la hizo en San Francisco de Macorís. Con una particularidad, el presidente presentó un programa de auditoría ciudadana, Chequéame Tú se llama, para que el ciudadano vea en línea el comportamiento de todo lo que hace el gobierno y el récord de su ejecutoria. Dice el presidente en la motivación de esta herramienta que le da un viso superior de democracia, que es interesante ver que el ciudadano se preocupe por saber lo que está haciendo el gobierno y que el gobierno lo haga en línea para demostrar que lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Ojalá pudiéramos tener un cortecito con la introducción que hizo el presidente para motivar esta que fue del tema. Vamos a ver los mundos. Ahora, pero todavía para hacerlo, queremos ir un paso más allá, para hacerlo más directo, más didáctico, estamos presentando Chequéame Tú del gobierno dominicano. Bueno, aquí vamos a sacar los indicadores más importantes y más, que más le interesan a la ciudadanía, como por ejemplo, si pasamos a la segunda lámina, ¿cuánto gastamos en subsidios de combustibles esta semana? Entonces, bueno, pasamos los subsidios, esta es ya de varios años, lo van a tener semanal, lo van a tener anual, lo van a tener cada seis meses. O cuántos recaudamos por delitos aduaneros, ahí lo vamos a tener también en línea, 2.100 millones en el periodo 2020-2023. ¿Cuántos procesos de compra se cancelaron? Por ejemplo, 170 procesos de compra cancelados en tal periodo de tiempo. O sea, va a ser un sistema Chequéame Tú, para que la población chequee, chequee su gobierno, no tenemos nada que esconder, pueden chequear todo lo que quieran. Por ejemplo, ¿cuántas solicitudes de información se respondieron en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental? 52.000 solicitudes en el periodo 2020 al 2023. Es decir, en... Bueno, Mundo, no sé si le estamos poniendo atención a la explicación del presidente, pero yo quiero que usted me valore ese método de evaluación ciudadana. Chequéame tú. Bueno, eso está bien, es una buena iniciativa. Pero ese no es el tema que usted tenía que tratarme, ¿no? De chequéame tú. Usted tenía que hablarme después de la guayaba que me metió con respecto a la ley 1-24. Yo pensaba que usted me iba a hablar de eso, ¿era? No, pero... Ah, chequéame tú. Un cuento más, de transparencia. Ah, que hábleme de la intención malsana que tienen. Y además la simulación que hizo de que, no, yo no estoy enterado de eso. Yo no sabía... Bueno, ahí concuerdo con usted. O sea, concuerdo con usted en que el presidente trató de limpiarse sabiendo él que no es así. Nada se hace en un gobierno si al presidente no le interesa que se haga. Y mucho menos una iniciativa que viene del Palacio. Pero es lo que le digo. O sea, nada que se haga en un gobierno el presidente es ajeno. El presidente habló eso, lo discutió, le hicieron el proyecto, lo vio, lo mandó al Congreso, motivó a su gente a que lo aprobaran, lo recibió aprobado y lo promulgó. O sea, él no puede decir que no tiene que ver nada con eso. Claro, claro. Porque ahí yo estoy de acuerdo. Ah, ok, muy bien. Ahí estoy de acuerdo. No, pero hay problema ahí, al fin. Al fin que me hiciste conmigo. No, porque está bien y todo. Un presidente no puede decir, yo no, yo no sé de eso. No, no, claro. Y lo importante es que ya deje la simulación y derrogue eso. Usted tiene que derogar eso. Bueno, justamente, qué bueno que toca el tema. Porque hoy, esta tarde a las 5, se inicia la segunda ronda del diálogo y la conversación de la sociedad dominicana del diario con los funcionarios del gobierno que tienen que ver con la ley, el director del DNI y el consultor jurídico. Esta vez es una ronda de tres días que hoy, mañana y pasado, 30, 31 de enero y el día primero de febrero. La de hoy se está haciendo en el listín diario. La primera ronda se hizo en el nuevo diario, pero hoy se suman a esa intención de buscarle un bajadero a los tres artículos de la ley 1.24. Se sumó o se suma institucionalidad y justicia, fin, la defensoría del pueblo, el colegio de periodistas, participación ciudadana y alguno de los directores de las escuelas de derechos de algunas universidades. Y yo pienso que de ese diálogo saldrá la solución a esa ley que ha sido tan repudiada. Bueno, mire, don Freddy, yo como no soy abogado, no entiendo mucho de los procedimientos. No sé si de ahí saldrá una modificación, una eliminación de esos cuatro o cinco artículos que los expertos en derecho constitucional y en derecho de prensa han determinado que son violatorios de los derechos fundamentales, de los derechos de prensa, de los derechos de empresas, del derecho al secreto bancario, al secreto de prensa, al secreto de tu cliente. Y además de que establece unas sanciones que son inaceptables y que le da un poder que le ponen el DNI por encima de la justicia, del Ministerio Público, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, pero ven acá, pero ven acá, pero por Dios, ¿y qué es esto? Entonces, yo no sé si es derogarla sencillamente y presentar una nueva o sencillamente es eliminar o modificar esos artículos que definitivamente son inaceptables. Ahora bien, yo pienso que finalmente eso es lo que va a pasar porque no creo que el gobierno soporte la presión de todo, porque hasta la participación ciudadana, que es prácticamente una sucursal del PRM, está en contra de eso. Es porque definitivamente no le queda otro camino que entender, que hay que modificar eso, porque no es que no saben, porque eso es lo grande del caso. No es que yo voy a creer lo que dice Antonio Peralta, de que él no cree, que él no sabe, que hay que convencerlo, él lo sabe, porque yo no soy abogado, ni siquiera me gusta el derecho. Si hay una lectura que a mí se me hace difícil leer el tema de derecho, y lo entiendo fácilmente, no lo va a entender el que tiene tanto conocimiento que es el consultor jurídico del gobierno. Ven acá, no quieren hacer a nosotros los pentecostos, que somos todos unos imbéciles. Igual que el presidente, el show que hizo, que se parecía, le puedo poner, Luis Pilato, y nuevamente acusando a la oposición, cuando todo el mundo sabe que a propósito... Él habló una verdad ahí, que fue, eso sí es correcto, lo que dice hoy el expresidente Fernández en su columna del Distintiario, de que la modificación de la ley para hacer los ajustes al DNI está contemplado en la Constitución del 10. Pero se sabe que es un mandato constitucional, y por eso estaba en discusión desde el 2010. El tema es que, porque haya iniciado en el 2010, nada justifica que depositen, manipulen a los diputados y luego aprueben una ley inconstitucional. Es que la Constitución del 2010 no manda que tú violes la Constitución, te manda a que realices, concibas una ley que esté acorde con los preceptos constitucionales y que además mejore el nivel de investigación y de protección al Estado Dominicano. Eso es lo que quiere la ley, que se pueda investigar mejor y haya mejores diagnósticos para proteger los intereses de la nación. No que haya violación a los derechos fundamentales. Entonces, aquí el presidente actuó como Luis Pilato. Mire, para terminar con lo que es la rueda de prensa de la semanal ayer en San Francisco de Macorís, uno sabe que desde que se inició esta ronda de prensa, se dio a conocer un protocolo que no se admitían preguntas sobre política para no contaminar los temas que se diseñan para informar a la prensa. Sin embargo, el presidente hizo ayer una parte. Una excepción. Sí, una excepción. Aceptó una pregunta de un periodista local, o no sé si local o nacional, donde se le pregunta sobre una eventual alianza entre el PRM y el PLD por debajo de la mesa entre Luis Abinader y Danilo Medina. Yo quiero ver si el veterano pone la pregunta del periodista primero y después la respuesta del presidente. Porque es interesante ver... Pero como no la tienen en queue, vamos a la pausa y la vemos ahorita. No, es cortica ahí. ¿Es cortica? Sí, sí, sí. Es que parece que los muchachos no la tienen en queue. Ah, después de la pausa. Ok, pues regresamos. Gracias.